Hoy en síntesis, México produce el 60% de pornografía infantil, rayos fulminan a 22 personas, todo esto y más en síntesis. Muy buen inicio de semana, los saluda con mucho gusto Alma Cristel Abriones en este lunes 7 de septiembre. Vamos a iniciar con la información. Ya casi un año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y expertos aseguran que no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como lo informó la PGR a inicios de este año. Determinaron expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes consultaron al perito José Torero, quien acudió al lugar y realizó diferentes pruebas. El perito acudió el 12 de julio a este basurero, acompañado por el grupo de expertos y estableció las condiciones necesarias para incinerar un cuerpo. El especialista Francisco Cox dijo que el óptimo para incinerar un cuerpo es un horno crematorio. En esas condiciones, el tiempo requerido es de entre 90 y 120 minutos un solo cuerpo. También precisó que para incinerar un solo cuerpo se necesitarían 650 kilogramos de madera. Además, la llama por la supuesta quema se habría tenido que inclinar hacia el basurero, encendiendo todo el plástico, lo que tampoco ocurrió. Expertos llamaron a investigar los hornos de cremación que pudieron haber sido utilizados para la quema de cuerpos de los estudiantes. Y en otro tema, cárteles mexicanos de la droga operan en Texas y todo Estados Unidos, afirmó el gobernador tejano Greg Abbott. En entrevista previo a su visita de trabajo por México, que arrancó el día de ayer, Abbott dijo que esta realidad obliga no solo a reforzar la frontera, sino a combatir directamente la operación del narco en su estado y país. Pero el Departamento de Seguridad Pública de Texas ha emitido un reporte detallando las preocupaciones causadas por actividades de los cárteles en Texas. Estas cifras son verdaderamente avergonzantes, pero lamentablemente reales. En México se genera 60% del material pornográfico infantil que se consume en el mundo. Esto según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También ellos informaron que en el occidental estado de Jalisco las autoridades deben poner especial atención en los municipios de Tlaquepaque y Jocotepec ante las evidencias de varios casos. En materia de trata de personas, la de los menores contempla explotación, pornografía, mendicidad, adopción ilegal, extracción y tráfico de sangre y células, armamento y turismo sexual. Bien, y pasando a otra información, qué increíble y a la vez lamentable. Rayos mataron a 22 personas, en su mayoría agricultores, que trabajaban en sus campos en el sureste de India, dijeron funcionarios este lunes. La tragedia tuvo lugar el domingo por la noche cuando las tormentas y las lluvias azotaron ocho distritos en Andhara Pradesh. Dos equipos femeninos de cricket se salvaron cuando un rayo cayó sobre un árbol en el campo donde jugaban en la localidad de Guntur. Las tormentas eléctricas son habituales durante la temporada de monzones en India, que va de junio a septiembre. Sin embargo, el número de víctimas mortales que dejó la de este domingo es anormalmente alto. Y con esto me despido, lo invito para que mañana nos acompañe con más información. Esto es En Síntesis, las noticias cuando quieras.